Hola a todos los colegios y bienvenidos de nuevo al canal, soy el de Gimsetay, bienvenidos a una nueva video de reacción en el canal y bienvenidos a Cooperaciones Que hoy en el día de hoy, hoy os traigo un video que me lo ha recomendado un suscriptor que lo haga que te acceda a su canal llamado Alastor Demon Studios Que tiene creaciones increíbles, hace videos de Happy Noth, el de Alastor, si me encanta Alastor, me flipa Y bueno, su contenido es genial, es de Alastor, todo de Happy Noth, el de algunos, creo que algunos son de otros, de Bendy, que me he visitado muchos por ahí Y bueno, vamos a hacer algunos videos suyos, a ver, primero vamos a comenzar con algún video Bueno, comenzamos este video, que es que parece interesante ¡Suscríbete al canal! Muy chula, me ha encantado, vayamos con el siguiente Vamos a ver este, que este es de TikTok, esto, así que bueno, vamos a verlo Que chulo tío Y este otro video es de Tarly, de Happy Noth, el de Alastor Muy chulo también, está muy buena Me gusta otra de Happy Noth, el de Alastor, también es de mis favoritos, también Que me recordaba ver, no un video, hice una video de reacción sobre esa de Happy Noth, el de Alastor, que sí, me encantó muchísimo, espero que te lo recomiende y vayas a pasar ahí a verla, que está muy chula que la reaccione, así que bueno, vamos a pasar con el siguiente Y por último, vamos a empezar con este Ok, esta escena no la he conocido, está Ahahahah ¡Suscríbete al canal!